Bueno ya estamos de vuelta, que bueno que sigas con nosotros a través de este programa de Buenas que hacemos pues muy especial para toda la gente que nos ve aquí en Oaxaca y también quienes nos ven a través de streaming en www.mbmtelevisión.com en cualquier parte de México y del mundo Así es, muchas gracias también a las personas que nos mandan mensajes a través de nuestras fanpage o a través de la página de Buenas MVM sobre todo haciendo sugerencias de que quieren que hagamos reportaje de algún tema en especial o que nos han llegado las invitaciones para acudir a diferentes eventos Muchísimas gracias, definitivamente Oaxaca todo el tiempo tiene eventos entonces si se acerca algún evento importante de tu deporte, de tu disciplina o quizá tú eres artista plástico y quieres invitarnos a una exposición pues adelante, ya están las páginas totalmente apareciendo en internet Sí, para que puedas consultarlas Gracias por dejar sus comentarios y bueno, ya que estamos mencionando de los buenos momentos y de los diseñadores que nos han acompañado en el estudio yo te quiero invitar a visitar las redes sociales también de la diseñadora Maritza Villegas nuestra compañera que bueno, todos los días podemos mostrar sus accesorios en este programa de Buenas y ella cuenta con una colección de joyería extraordinaria hecha por artesanos oaxaqueños y bueno, como estos aretitos que pueden ver ustedes que están muy muy lindos De hecho, esos son de la nueva colección que está sacando Maritza Villegas apenas lo está sacando en su Facebook así que pueden consultarlo ahí están totalmente apareciendo los nuevos aretes que va sacando, los nuevos accesorios aparte nos invito a que la sigan también en Instagram ella sube algunas fotografías de sus modelos algunas sesiones fotográficas o eventos exclusivos donde muestra su joyería nos envió a través de WhatsApp una fotografía donde está la está pasando muy mal en la playa exacto, la está pasando mañana se la vamos a compartir sí, claro a ver cómo le fue ayer que también hubo tromba allá no sé si hubo entonces al parecer estuvieron cerrando algunas playas sobre todo la semana abierta pero bueno, Maritza ahí sabe cómo pasarla bien ahí con toda su familia pues Aurora, ¿a qué vamos ahora? pues es momento de ir a una manualidad Maritza de hecho nos dejó ya realizado una forma de cómo hacer un marco para fotos ahora que se acerca el día del niño así que vamos con Maritza a ver qué nos está enseñando Miguel Fiestas presenta hola qué tal amigos de Bueno nos encontramos en Globos y Fiestas Miguel hoy vamos a hacer un cuadro para hacer típico pero antes se está utilizando en todas las fiestas y nosotros no nos podemos quedar atrás y novedades en Globos y Fiestas Miguel siempre van a encontrar la mejor opción y estamos con la especialista en todo esto Maritza muchísimas gracias por acompañarnos ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ahorita vamos a hacer el clásico marco que se está usando para todas las fiestas lo podemos, para lo que quieran ahorita vamos a hacer un marco para el día del niño porque viene lo del día del niño y este está ideal para llevarlo a los colores así es, así es todo el material lo pueden encontrar todo el material lo podemos encontrar aquí así es mire, vamos a ocupar los marcos que tenemos acá pero en este caso como va a ser un marco gigante necesitamos dos marcos de estos para unirlos vamos a utilizar este foamy de diferentes colores el color y del color que ustedes elijan nosotros elegimos esto pero pues tenemos variedad de colores y ustedes pueden utilizar el que más le agrada este es el material también vamos a poner unas estrellitas para decorar que también acá las encontramos y después unos payasitos para que decoren los salones para que decoren en la escuela otros payasitos y el letrero que es lo que nos va a indicar la fecha, lo que estamos haciendo del día del niño que es un letrero ¿qué dice? Feliz día del niño ese es el material que vamos a ocupar ¿Este ya estaba hecho o lo hiciste tu madre? No todo este material lo encontramos aquí y ahora que todas las mamis pues trabajan y no tienen como todo el tiempo de estar haciendo todos estos materiales y estas chicas canitas pues ya vienen o compran y sus hijos van a hacer vamos a usar silicón las tijeras y vamos a aplicar un poco de estructura también que tenemos acá pues vamos a empezar este marcando el marco para que para que vayamos a este para que lo vayamos a agrandar porque este marco es pequeño pero como necesitamos un marco mucho más grande para que se tomen una foto panorámica de grupo este ese marco es ideal para que se tomen esa foto ese tipo de fotos perfecto a ver vamos a empezar haciendo el marco vamos a marcarlo porque tenemos que marcarlo y para que de alguna forma esto vaya creciendo y le vamos a marcar con esto para que se vaya uniendo de allá vamos a medir el tamaño de lo ancho que tiene el marco para que de ese tamaño nosotros cortemos sacar las tiras de fome para cubrir allá vamos a marcar nuestras tiras normalmente el fome se tiene que marcar con algo que tenga punta nada más de ahí ya tenemos la tira que le vamos a poner a nuestro marco aplicamos el silicón también este silicón lo vendemos acá en Fiestas y Globos Miguel le aplicamos el silicón y le empezamos a poner los pedazos de silicón que cortamos previamente de ahí ya que tenemos eso le aplicamos un poco de pintura a los lados para que no quede blanco no necesitamos pintar todo nada más las puras orillas y ahora le empezamos a decorar tenemos estas estrellitas que aquí tenemos diferentes figuras ya que tenemos todo bien este forrado con el este como se llama con el foamy entonces ya los empezamos a decorar ya le empezamos a poner las figuritas que también acá en Globos y Fiestas Miguel las tenemos tenemos esos payasitos ustedes pueden ponerle es cosa nada más de irlo pegando perfecto y ya tenemos nuestro marco ya terminado y tenemos acá el marco terminado perfecto pues que tal que les parece esta opción Globos y Fiestas Miguel siempre van a estar ador para su fiesta y sobre todo con muy buenos precios regresamos al programa de buenas Miguel Fiestas presentó que tal con este marco que hizo Marisa muy práctico sobre todo para fiestas infantiles o ahora que se celebra el 30 de abril para las escuelas ya está la recomendación ahí de Marisa es bastante fácil digo se ve muy ostentoso pero poco a poco se va haciendo además es muy divertido porque creo que ya no tienes la foto ahí de que estás parado haciendo algo como aburrido y cuando tienes este tipo de marcos que puedes cambiar de pronto no nada más con payasos a lo mejor con animalitos a lo mejor si es 10 de mayo le puedes agregar algunos detalles y se vuelve algo diferente y algo especial para ese momento algo muy creativo y aparte divertido digo le tocó a Marisa poder empezar a crearlo pero imagínate lo puedes hacer con tu hijo que va a cumplir años con tu familia lo decoran un momento especial y familiar fíjense que lo importante es que todo ese material lo podemos encontrar en Globos y Fiestas Miguel y este arco ya es como armable es como un rompecabezas entonces ya se va embonando así que está súper fácil para que ustedes se den su vuelta ahí con Globos y Fiestas Miguel y también pueden darse su vuelta si andan con hambre o andan con antojo de algo oaxaqueño pues les recomiendo que vayan a Tlayudas El Negro ellos están ubicados en la calle de Guerrero Guerrero 1029 ahí en el centro yo les recomiendo que vayan por una Tlayuda de costilla por alguna de tazajo o a mí que me gusta como algo más vegetariano de repente me gustan solamente las tostadas de quesillo y es que le echan un chorro de quesillo y aparte tú le puedes echar el guacamole que quieras te pasan los chepiches y también yo pido siempre el té de limón porque es no bueno la maravilla y sobre todo ahorita que hace muchísimo calor deben de ir ahí en Tlayudas El Negro también tienen café de olla digo si andas como con frito de repente que ahora está lloviendo también lo puedes encontrar y tienen tostadas tienen tortas tienen Tlayudas tienen flautas lo más padre creo que de ir ahí a Tlayudas El Negro es que desde que entras vas viendo el asador vas viendo las carnes como lo van haciendo vas viendo las Tlayudas como le van embarrando todo el frijol cuando empiezas a ver el juguito de la carne se antoja mucho más definitivamente oiga dicen ellos si no te gusta no pagas pero la verdad es que no se confían porque les va a gustar todo lo que ellos preparan si de pronto tienes el apelito así como que de algo muy pequeño pues una tostada o unas flautas no te querían así que aprovecha la oportunidad y tiene servicio a domicilio así que les voy a compartir cuáles son los teléfonos es el 951-227-1700 UAL 351-8818 y aprovechen cuando tienen la promoción de que si pides para llevar te van a dar un té de limón gratis entonces ella es fan de Tlayudas El Negro la verdad es que soy fan soy Tlayudera de corazón y las noches voy a ir a cenar mi Tlayudita chicos es momento de compartir allá en casa con un video de la red y bueno en este video surge y suele pasar que a conductores no a nosotros a otros a otros conductores pues se les va por ahí un resbalón o un chistecillo o los agarran desprevenidos con la taza en la mano con el papel en la mano así que vamos a ver o limpiando se acomodando hasta el vestuario y de todo un poco suele pasar vamos a ver esta capción vamos a ver este video now to start with Meredith Sheehy que es un chistecillo que es un chistecillo que es un chistecillo que nos hagan que nos hagan un chistecillo que nos hagan que nos hagan construcción está en la forma aquí que han despegado un poco hay agua que se acumula y la ciudad de Houston siempre hay que no qué es la gran cosa que nos hagan aquí lo que nos hagan lo que nos hagan aquí no 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 ¡Gracias! No se extrañen si nos agarran bailando, ¿verdad? La verdad es que le puede pasar a cualquier conductor desde la emisión porque de repente uno está también, es ser humano, ¿no? Y se equivoca y se distrae. No está tan al pendiente de lo que sucede, pero bueno. Así como a ella le pasó esto, muchos comunicadores se solitarizaron con ella sobre todo para poder tener en cuenta que también a ellos en algún momento les pasó, ¿no? Y conservar su empleo. Claro, por supuesto. Y a nosotros también nos ha pasado, así que en algún momento les vamos a compartir ese tipo de momentos que nos suceden. Decían por ahí, Diana, que le mandamos un saludo, ¿no? Que todos los programas tienen bloopers, dice entonces que ya podemos hacer un programa de dos horas. Que nosotros también podríamos. Por cierto, vámonos a la pausa, pero después tenemos una recomendación muy interesante para el 29 de abril. No se despeguen. Seguimos en De Buenas. Así es que, Susi, la gente se enterara de lo que pasa detrás de cámaras en De Buenas se moriría de la risa. Pero en un ratito más regresamos porque los reflectores están a punto de salir. Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!